Los venados no quieren ser cazados y al contrario van en busca de alcanzar a los chivos, líderes del torneo apertura. Xuchitepeque está a tres puntos del primer lugar y ante los rojos no quieren dejar pasar la oportunidad de tomar la punta. Esto porque los altenses tendrán una dura visita a Petapa. Para ello deben vencer a Municipal en el partido que se antoja el más atractivo de la fecha. Sureños y rojos se medirán a las 20 horas en el estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, al que se espera llegue bastante afición. El proyecto del técnico nacional Walter Claverí cada vez toma mejor forma y la motivación es tal que se proyectan amanecer el jueves en el primer puesto. La goleada más abultada del torneo propiciada a Petapa en la fecha anterior puede ejemplificar el momento que viven los mazatecos. Un 6-0 con dos goles de juveniles hechos en la casa es la mejor presentación del conjunto del sur. Los venados han ganado tres partidos consecutivos contra los cremas, toros y periquitos. En esos duelos no han recibido anotaciones y esperan seguir así. Los rojos llegan bien, escudados en no saber lo que es perder en los últimos siete partidos, pero con el sabor amargo del empate en casa con Xelajú Mario Camposeco en la jornada anterior. Con un Henry López encendido y motivado tras ser llamado a la selección nacional de Guatemala y con la obligación de sumar para no salir de la zona de clasificación, los escarlatas se presentan a territorio venado.